bueno que iniciamos nuevamente otro vídeo hoy nuevamente nos fuimos a recorrer la el puerto de la libertad ahora con nuestro ron iniciando desde el renovado muelle artesanal vean qué bonito se mira así se encuentra en el 2024 la fecha que hicimos este vídeo es el día día domingo 3 de noviembre del año 2024 vean cómo estaba este domingo las playas del salvador en especial las playas puerto de la libertad más adelante también está la playa el obispo en la playa punta roca san diego san blas y así el tunco son las playas que se encuentran en el puerto de la libertad vean ahí cómo se aprecia parte de la de la sal ahí como se ve está en paño el lente de la cámara el puente artesanal el gobierno del salvador hace poco lo ha renovado le ha dado este esta bonita vista que tiene actualmente si recuerdan anteriormente estaba todo deteriorado todo dañado y con una tormenta que hubo terminó de dañar casi todo el muelle pero verán miren ahora cómo ha quedado de bonito y moderno a esta parte antes podía acceder el turista ahora sólo entran los pescadores cuando desembarcan sus lanchas y aquí está él la podemos decir la grúa que sube las que sube las lanchas desde el mar hacia él hacia él hacia el muelle al fondo se logra apreciar la playa punta roca vean qué bonito se ve las olas del mar y te recuerdo que si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito pues te invito a que te suscribas desde ya muchas gracias a todos por su apoyo por tu colaboración al canal conociendo el salvador 503 ahora mostrándote nuevamente el puerto de la libertad iniciamos desde su muelle artesanal como pueden apreciar ahí está una lanchita que recién acaba de desembarcar ofreciéndole el pescado fresco a los turistas vean la cantidad a pesar que era un día domingo pero también era temprano eran alrededor de las 10 de la mañana había poca afluencia de turistas pero en otra playa pues fuimos a la playa san blas que más adelante vamos a mostrarles cómo estaba esta playa había bastante turista recién había pasado el día de los de los fieles difuntos a continuación vamos a mostrarles el nuevo muelle el nuevo muelle del puerto de la libertad que aún ha sido inaugurado todavía le están dando sus últimos detalles ya ya tenemos bastante tiempo desde que estuvo finalizado este proyecto pero aún todavía siguen dándoles los últimos detalles como pueden apreciar ya cuando esté finalizado vamos a acceder a caminar ahí ya hubieron canales de youtube que les ha mostrado como como ha quedado aquí el muelle han caminado por por su calle principal alguno establece ese negocio que está ahí pero vean cómo se encuentra en el 2024 ellos porque tienen más tienen más personas que es más o conecte que les ayudan a ellos ahí al a para gestionar más que todos las los recorridos hacerlo bien mejor los recorridos adentro del muelle lastimosamente yo no tengo esas palancas como dicen aquí en el salvador pero vean cómo se ve el vean este bonito faro y las dos grúas que van a tener acá para levantar las lanchas al fondo también se van a apreciar en las casitas del puerto de la libertad el mercado plaza marinera como se llamaban anteriormente y así se encuentra vean el nuevo muelle que aún no ha sido inaugurado todavía yo pensaba que como a principios de este año lo iban a inaugurar pero ya vean ya casi estamos finalizando el 2024 y aún no se ve claro cuando vaya a finalizar este este bonito proyecto que ya queremos los salvadoreños queremos disfrutar caminar por por su calle principal del muelle y también bueno más adelante también se viene otro vídeo de actualización de la ampliación de la calle en la zona de la litoral siempre aquí en el puerto de la libertad tuvimos la oportunidad de recorrerlo a borde de la bicicleta y también con unos dos minutos en dron todo eso lo vamos a apreciar un poco más adelante bueno en otro vídeo por el momento sigamos viendo aquí el muelle como ha quedado y también como también al muelle anterior le pusieron cableado subterráneo este también posee cableado subterráneo al fondo también cerró a pensar son su par el nuevo el nuevo malecón y también ahorita el malecón del puerto la entrada principal también está siendo intervenida está siendo mejorada más adelante cuando también todo eso esté finalizado vamos vamos a venir a hacer un vídeo más que todo caminando por este lugar y aquí vamos a mostrarles poco a poco el anfiteatro y como pueden apreciar también habrán habrán también más comercios al al a un costado aquí del anfiteatro aquí un poco más de cerca la toma siempre con cuidado porque andamos como pueden ver andamos más bajito que la que el muelle aquí elevamos un poco el drone este proyecto hemos tenido la oportunidad de mostrárselo desde el principio a fin desde que empezaron a construirlo hasta que hasta dejarlo ahora que esté final ya casi finalizado ya cuando esté finalizado al 100% vamos a venir también a mostrarles este bonito lugar es una inversión que el proyecto el gobierno de china hizo al salvador junto con es una inversión de una donación de 500 mil 500 millones de dólares que comprenden en que comprende en en el muelle en la en son su par una planta potabilizadora en el lago de hilopango el la vinaes y lo que el proyecto que todos estamos esperando que de inicio también el el estadio nacional el salvador vean ahí se ven unos turistas que están disfrutando a la bajito de nuevo muelle ahí están unas personas el detalle aquí el puerto de la libertad que hay mucha piedra y a la hora que el turista anda ahí este se quema mucho los las plantas de los pies ya yo ya tuve esta desagradable esta desagradable experiencia de quemarse de quemarme los plantas los pies aquí en este montón de piedras pero sí sé que tiene su propósito es una es como un rompe olas que y así tiene mucho muchas así esto va a lo largo de todo el puerto de la libertad la playa el tunco también tiene bastante piedra a continuación mostrándoles son para el parque recreativo vean qué bonito se miran lo bonito aquí son las tardes ver estos bonitos atardeceres fuera genial quedarse que cuando obtener el atardecer desde él desde lo más alto de la noria y aquí nos vamos alejando un poco también para ir a mostrarles también en esta ocasión no sólo nos vamos a quedar con los muelles lo que también vamos a llevarles la mostrarles también cómo está cambiando la zona de aquí de él en la zona de la playa punta roca vean los estos de aquí son restaurantes lo que vamos viendo a continuación todo están a la orilla de a la orilla de la calle y acceder acá es bien fácil te vienes de la veneciana de san salvador tomas la vene de santa tecla agarran la calle al puerto de la libertad cuando llegues al desvillo del sur siri te metes buscando siempre el puerto de la libertad llega al al puerto al malecón y después más de como aquí a 500 a 200 300 metros doblas a la izquierda y llegarás hasta esta playa la playa punta roca y también como pueden ver que está llena de piedras que eso también a la larga hace que más difícil del turista llegue a disfrutar de la playa a bañarse pero siempre uno uno que otro llega a bañarse acá más que todo son surfistas los que visitan más esta playa aquí recientemente han mejorado también una área que destacaron de ahí en varias palmeras ahora se encuentra bien bien bonita ya se logran apreciar bien anteriormente estaba toda descuidada allá está el cementerio municipal al fondo de esas bellas vistas de las montañas hay hacer ahora ver unos vehículos estacionados este es una es un lugar que es que es del público ya que el gobierno el salvador lo intervinió acá y también aquí se llega se desarrolla el torneo de surf que se realiza una vez al año aquí en el país también es que hoy esto se miran las palmeras desde lo alto allá también se va a apreciar un estadio y allá también la playa la playa san blas la que ven al fondo y ahorita para las personas que quieren visitar el puerto de la libertad y tienen que armarse de mucha paciencia porque ahorita como como les dije al principio el vídeo están este están llevando trabajos de ampliación en la cara en la calle y mejora porque viene va a ser va a pasar de ser de asfalto acercos de concreto hidráulico y así que los vehículos lo están desviando hasta estas calles que es que ven acá para ir a salir alrededor de sur city y vean qué bonito se mira ahí se ven la fila de vehículos que vienen que van para incorporarse hacia el puerto hacia la siempre en la carretera litoral aquí es una zona bastante llena de restaurantes hoteles allá se lo va a apreciar parte de la calle que aún está en mejoramiento y mantenimiento y seguimos avanzando nuevamente ya hacia él donde hemos iniciado nuestro vídeo en el malecón del puerto de la libertad esperando que este vídeo haya sido de tu agrado que si te gustó pues me regales ese me gusta que comparta los vídeos si es posible comparte los vídeos en sus redes sociales y también si nos quieres apoyar económicamente te pedimos que no omita la publicidad ya que viendo la publicidad es como tú hace que un creador de contenido obtenga ingresos y también si quieres buscarlo nuestras diferentes redes sociales búsquenos en facebook conociendo san salvador 503 en instagram conociendo el salvador 503 en tiktok conocido el salvador 50 ahí puede buscarlos en nuestras diferentes redes sociales y publicamos vídeos cortos fotografías vean qué hermosa se mira el azul del del mar normalmente llegamos aquí a un pequeño estadio de que en el salvador no invierten mucho en el fútbol los estadios son más que todo canchitas vamos saliendo nuevamente de la playa punta roca para incorporarnos nuevamente al muelle del puerto por asignante mostrarles también nuevamente son par son super cuenta con cinco juegos juegos recreativos para grandes y chicos cuenta con una noria una montaña rusa un barco pirata un salto de rana y un carrusel y así se ve el fondo de los dos muelles bonita vista vuelta panorámica al fondo se logra apreciar la casita que están a la a lo largo de la montaña toda esta calle la está interviniendo el ministerio de obras públicas para que tenga una mejor conectividad para que el turista no se lleve un mal recuerdo de las calles del salvador y también recientemente hemos hecho hay unas tomas aéreas por la por los trabajos del del nuevo hospital nacional rosales y también de la calle rubén darío y la plaza simón bolívar son unos proyectos que la alcaldía de san salvador está llevando a cabo en el centro histórico y acá estamos a la altura del vean como pueden apreciar le han quitado la una una estructura blanca que tenía y se le han quitado a la al antiguo muelle el mercado del mar nuevamente a la altura del a la altura del 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 nuevo muelle del puerto de la libertad más adelante está la playa el obispo en esta ocasión no tuvimos la oportunidad de mostrárselo desde ahí hay un spot del bonito para tomarse fotografías pero no sé si ya lo cerraron la última vez que estaba ahí se habían como habían puesto unos unos postes que iban a poner alambre de púa también ideal para la miniatura con esta bonita vista del de los dos muelles el mar y la zona de las montañas que rodean este bonito departamento de la libertad y ya casi finalizando el vídeo al fondo también se logra apreciar el puente chilama era actual era este este es el segundo puente más largo que tiene el salvador ya que anteriormente era el más largo pero el puente de el redonde la integración le quitó el primer lugar aquí sólo ver un poco lo como están ahorita los trabajos que están realizando en la entrada en el malecón y se me fue la onda mostrárselo un poco bien los trabajos de ahí que está en la entrada y allá del mal el malecón bueno y si gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en tus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándote cómo se encuentra los dos muelles del puerto de la libertad el puerto de la libertad playa punta roca punta roca y lo bonito que tiene el salvador sus playas bueno como siempre digo que hasta el próximo vídeo de saludos y bendiciones muchísimas gracias